Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Rora Imanazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Hijos de padres mayores tienden a ser más inteligentes para la tecnología. Un estudio elaborado por la Universidad King's College de Londres reveló que los hijos de padres mayores son más inteligentes, están más centrados en sus intereses y no les importa no encajar. Características típicas de los geeks, los frikis tecnológicos. Aumenta vigilancia en Reino Unido ante el temor a ataques de extrema derecha. La policía británica ha incrementado desde la vigilancia en lugares donde se reúne la comunidad musulmana ante el temor a ataques tras el atentado frente a una mezquita en Londres en la madrugada del lunes. Siete de los diez heridos en el atropello ante el templo de Finsbury Park continúan hospitalizados, tres de ellos con cuidados intensivos. Reina Isabel II de Inglaterra inaugura el curso parlamentario. La monarca de 91 años leerá el programa legislativo del gobierno en el llamado Discurso de la Reina, ataviada con un vestido de día y un sombrero y llegará en coche y no en carroza al londinense Palacio de Westminster, sede del Parlamento del Reino Unido. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio Uno, noticias clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio.